Vamos a interpretar la cantata escénica Carmina Urana de Karl Orff. Karl Orff fue un músico alemán de principios del siglo XX que es conocido principalmente por esta obra, aunque también ha desarrollado un método de enseñanza infantil implantado en la mayoría de los centros educativos, el método Orff, que se llama. Entre todas las obras que compuso, por la que principalmente se conoce, es por el Carmina Urana, que se oye o se ha oído en temas de película, en anuncios, en distintos ámbitos, sobre todo el primer y último número, que esperamos que luego se repite, es por el que es más conocido. Esta obra se compone de 25 números, interviniendo tanto solistas como intervenciones del coro. Esta obra, Carmina Urana, es un término, Carmina viene del latín que significa cantos, y fueron recogidos o están basados en una serie de textos goliárdicos medievales y son textos profanos. Lo de Urana, que viene de lo que se conoce en la actual ciudad de Urna, hay el nombre de Carmina Urana. Realmente estos cantos profanos están basados en estos textos, ya digo, textos medievales, que lo que hacen es exaltar o exaltar un poco o mucho, según el tipo de canto, lo que son los placeres terrenales. Carmina Urana está basado también en la ideología de que el ser humano está expuesto a lo que son los avatares que se le puedan venir. Por lo tanto, el fondo de esto se considera que hay que aprovechar y disfrutar de lo que la vida nos presenta. Muchísimas gracias a las entidades y personas que han hecho posible que tengamos este concierto aquí. Agradecemos a nuestro próximo ayuntamiento de Villanueva de la Serena y al público en general por asistir, esperando de que sea de su gusto. Con todos ustedes, nuestra directora, Amaya Urana. Gracias.